Oye, jueves de charla y tenemos acá a Dina Semsch con nosotros. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo estás? Bastante bien, Carmen, y fíjate que puede parecer chistoso lo que vamos a hablar ahora, pero créanme que es un tema súper serio. Y fíjate que es, vamos a hablar de los filtros de las redes sociales. A ver, los filtros, ¿a qué te referís? Literal la palabra filtro de las redes sociales. Cuando, por ejemplo, tenés un arco iris en tu cara, mariposa saliendo de tus ciencias, pero me refiero... Los ojos como que son muñecas japonesas. Ah, como que sos venado, venado asustado, déjemelo ahí. Pero todos estos filtros, no que solo te iluminan de manera ideal y casi absurda, sino que de alguna manera distorsionan, para bien, tus rasgos faciales. Ok. Te hacen la piel así, como que si tenés 80 capas de maquillaje. Como si fueras un elfo. Ajá, algo así. O sea, no hay maquillaje que alcance. Y es solo... Porque si te fijas, hasta el contorno de tu cara se borra un poco. Entonces, es como este ser efímero. Sí, sí, claro. Y todos tus rasgos... Y te ablas, ahí la nariz, y los lados. Exacto. Fíjate que lo interesante es que los filtros están generando expectativas muy poco reales en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos. Y han aumentado los casos de dismorfia. ¿Dis what? Dismorfia. La dismorfia es cuando una persona considera que tiene un rasgo que no es socialmente aceptado o que por otro lado es rechazado o que por otro lado no genera gusto en los demás. Sin embargo, no es tal vez el reparo que tenemos muchas veces con alguno de esos rasgos. Creo que a todos nos pasa. Simple y sencillamente, esta gente deja de hacer cosas. Deja hasta de ir a su trabajo, de salir, de ir a reuniones, de todo lo que usualmente hacemos. Porque este rasgo en particular creen que llama la atención de absolutamente todo el mundo y que no hay nadie más que se fije. O sea, hay nada más que te ponga la atención que, por ejemplo, si no te gusta tu nariz, en tu nariz. A mí me parece algo importante mencionar acá que no es necesario que tú tengas alguna marca como tal en tu cara o que de repente hayas tenido un accidente y lastimosamente tuviste algún inconveniente en un brazo o lo que sea. No, puede ser una persona que simple y sencillamente no esté conforme o con sus ojos o con su boca o con su nariz o con sus orejas. Con tus cejas, con tus dedos, con tus manos, o sea, con tu piel, con absolutamente cualquier rasgo. O sea, no tiene que ser con una particular. Y no tenés ni siquiera que tener algo excepcionalmente sobresaliente. Y eso es lo curioso. Solamente para estas personas es tan sobresaliente o tan casi fluorescente en la situación. Entonces, es tal vez muy difícil comprenderlo para los demás. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con los filtros de las redes sociales? Miren, yo no estoy diciendo que los filtros en sí sean malos. Yo no estoy diciendo no los usen porque van a desarrollar dismorfia. Yo estoy diciendo... Sí, ya van de exagerar. Sí, pero claro porque ya... Ya van a llamar aquí. ¿Cómo es posible que... Ya vi los siguientes mensajes en redes sociales. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que uno debe mantener sus expectativas claras. Primero, nunca nos van a salir flores de la cien. Ni se nos van a encolochar las pestañas cuando parpadeemos. Ni, o sea, ni tampoco nos va a dar la luz de esta manera absurdamente... ¿Qué le ponemos? ¿Adecuada? O... Es que es casi sobrehumana la manera que te da la luz en los filtros. O sea, hay filtros de Snapchat. Sobre todo los de Snapchat que de verdad, o sea, pareces otra persona. Mira, yo tal vez... Es bien difícil. Yo tal vez con eso no estoy muy familiarizada, tal vez que de repente lo veo, pero yo creo que el problema es que tanto alteran nuestras expectativas. Sabes que nada menos estaba leyendo de un caso en particular, de una persona de tal edad, tendría que 23 años, era estudiante de medicina, y le llevó la cara de ella con el filtro para que la dejara así al cirujano. Literalmente. Y al final, fíjate, es que eso es lo complicado. No era un salto descomunal. O sea, no es un tema de que digas, bueno, se cambió la cara. Pero sí eran como cuestiones que sí implicaban en conjunto un cambio significativo en su cara. Entonces, era, por ejemplo, la nariz más delgada, más estirada, la barbía un poquito más estilizada, los pómulos más sobresalientes, se quita un poco de cachete. O sea, es otra persona. No, realmente tú la ves y la reconoces, pues. Pero el problema es que mantener este nivel de expectativas, a pesar de que la cara es algo que te va a ir cambiando a lo largo de tu vida, no que no vas a ser reconocible, pero sí cambian ciertos rasgos. Puede hacer que una persona caiga en un nivel de insatisfacción y precisamente en dismorfia. Que tal vez para que se orienten un poquito, la dismorfia se ve muchísimo en estas personas que constantemente se operan, se operan, se operan, se operan y que llegan realmente a estar casi desfiguradas de la cantidad de veces que han pasado por el quirófano. Y constantemente, o sea, no hay manera de que le dejen la nariz, los pómulos, los labios. O sea, no hay manera de que pare. O sea, no hay manera ni siquiera de la piel. Porque yo creo que, de verdad, ellas, ojalá todas tuviéramos la piel que está en los filtros de Snapchat. Pero vos decís, es imposible. O sea, no es humanamente posible. Porque definitivamente es irreal, o sea, como vos decís, es imposible, es irreal. O sea, ni siquiera, mira, a mí me pasa de repente que grabo videos y tengo una luz muy mala para videos en mi clínica. Y, sorry, o sea, ahí paso la mayor parte del tiempo, no puedo salir solo a eso. Entonces, le uso los filtros precisamente para que se vea más claro, como que tuviera el luzón necesario que uno debería tener para grabar videos. Pero yo creo que de ahí a renegarte el color de tu piel o querer someterte a procedimientos para cambiar el color de tu piel, ya es otra cosa. Y generar tal vez malestar y que tu percepción, que es lo importante con todo esto, se vaya distorsionando hasta el punto de que te plantees cosas que sean irreales. Eso es lo complicado. A ver, entonces, ¿cómo podemos hacer de repente? Porque pasa usualmente en muchas mujeres que te volvés hasta cierto punto, digamos, no adicta, porque no me parece como una palabra adecuada para esto, sino que te gustan demasiado este tipo de filtros y no quisiéramos que cayeran en, mire, por favor, cirujano, déjeme así. O sea, ¿en qué momento podemos llegar a parar o de qué manera podemos empezar a construir mejor una percepción en nosotros mismos? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar y constantemente, últimamente, dado las circunstancias, es que al final nuestro cuerpo, nuestra cara, o sea, todo esto es nuestro empaque. El punto es qué tal funciona y para qué nos sirve. Yo creo que deberíamos enfocarnos en otras cosas que tal vez son más permanentes. Yo creo que si tú tienes una conversación por 10 minutos con alguien y lo único que recuerda es cómo te veías, tal vez hay que mejorar el contenido de esas conversaciones, ¿me entiendes? Y son cosas que deberían durar más. ¿Cómo juntarte con alguien más también? No, claro, pero también son cosas que deberían durar más o estar diseñadas, generar una marca más profunda que cómo te ves. Obviamente, si tenés algún rasgo, si tenés, si sos, qué considerado atractivo, que es algo también totalmente subjetivo, ¿me entiendes? Pues qué bueno, pero no debería ser el objetivo de, obviamente, también no olvidar que las fotos, miren, ¿cuántas fotos se toma uno para decir, esta la subo? O sea, no es la primera. No, no es la primera. ¿Me entiendes? Entonces, entender que en la vida, no en la vida, hacemos estas caras, en la vida tenemos todos estos gestos que no necesariamente son lindos, pero nos hacen quienes somos. Sí, exacto, yo creo que eso hay que valorarlo también y si de repente no están tan conformes, digamos, con alguna parte de su cuerpo, ver de qué manera se puede llegar a trabajar de manera natural sin necesidad de ir con un médico. Tampoco estamos diciendo que esté mal de repente operarse, ¿no? No, fíjate que yo realmente creo que si tú tienes algo en tu cuerpo, que realmente no puedes hacer las paces, y se te mete que te quiero operar, anda y hacelo. El punto es que cuando este rasgo, no importa si estás pensando pasar por el cirujano o no, se vuelve incapacitante, tanto que pensás no ir a trabajar, que no ir a la universidad, ahí tenés que tener mucho ojo. Sí, y otro punto también importante es que, por ejemplo, si quieren meterse de repente al quirófano por a veces emotivo, yo conocí un caso, yo recuerdo perfectamente una compañera que se quería operar a su gusto, siempre decía que ella quería operarse al gusto, entonces salimos del colegio, evidentemente ella creció y siempre siguió con esa idea en la cabeza, entonces llegó un punto en el que ella misma tomó la decisión, pero ¿qué hizo antes? investigó súper bien, realmente se dio cuenta que no podía hacer las paces, como vos decís, con esto que no le gustaba en su cuerpo, y lo hizo, pero eso nunca la imposibilitó de salir o de relacionarse con alguien más. Exacto, esa es la medida, yo aquí no le estoy diciendo a la gente que se resigne, sea algo que no le guste, yo creo que sí se vale mejorar, aún de afuera, pues, y estar a gusto con quien sos. Sentirte bien. Claro, claro, es parte de, pero yo creo que cuando ya la atención que le pones a este rasgo te incapacita, ahí sí, aún antes de empezar, de pensar en tan siquiera remodelarte, tenés que buscar ayuda profesional. Buenísimo, bueno, pues ya estamos, recuerden, todos ustedes en los filtros de Snapchat, de Facebook, de Instagram, los pueden usar, pero no se clave el dato, porque no es verdad. Bueno, gracias Gina. Hasta la próxima.